El aparato digestivo. A veces usted come y le va muy bien. Comió la sopa, el seco, y todo fue perfecto y tuvo todo bien. Pero de repente hoy se toma la sopa y le empieza una acidez, una cosa. Esa acidez a lo mejor es ocasional. Por ahí un episodio y que eso no tuvo importancia. Pero parece que la acidez se repita varias veces. Es lo mismo. Puede ser que usted esté haciendo hoy la función sexual y no haya elección. Bueno, eso es un accidente. Eso no hay que darle importancia. Es como la acidez momentánea. Malo que sea la primera vez. No, puede ser que te pases en una vida una vez al año. Eso no tiene ninguna importancia. Ahora, si la cosa se repite, entonces digamos aquí hay algún problema. Si cada vez que tú me buscas, yo te saco el cuerpo, no es igual a que yo te saque el cuerpo una vez de cada 20 veces que tú me busques. Son cosas distintas. Entonces no se alarme si es una cosa ocasional, momentánea, episodica. Eso bueno. Hay una pregunta. ¿Y cuántas sacadas de cuerpo entran en el parámetro de lo normal? ¿De 20 cuántas? ¿O de 100 cuántas? Yo creo que si te sacan el cuerpo el 10% o el 15% estás en promedio. Pero yo creo que si se pasa el 20% ya es preocupante. Y si estamos por encima del 40% ya tiene que haber alguien que vea... Puede ser que ella no quiera nada contigo. O puede ser que haya un problema. O puede ser que yo vea una persona que está muy enamorada de la señora. Pero muy enamorada de la señora. Y está tan enamorada de la señora que tiene un profundo miedo que la señora lo vaya a dejar. Y eso hace que él rechace a la señora. Con un mecanismo protectivo. De defensa. De defensa. ¿Por qué? Porque él está descubierto. Bueno, él le disfruta ese amor. Ella no se va ahí. Él le necesita que tú le hagas entender lo que... Que el hecho de que tú te... Baviado por ella. Pero que eso lo resolvieron hace años con la música. Hay un bolero que dice, ay amor, ya no me quieras tanto. Exacto. Pero entonces, no tengas miedo de creer tanto. Pero la otra persona tampoco puede jugar con eso. ¿Entiendes? Eso es lo que hablamos antes de la misericordia. Bueno, porque bueno, sí. El hombre está baviado por ti. Entonces, tú también la quieres mucho, pero tú lo quieres menos. Entonces, tú tienes como más flexibilidad. Estás menos... Estás en control de la relación. Estás en control de la relación. Quien ame menos es el más responsable. Porque es el que está en control de la relación. Y eso hay que aceptarlo. Y usted solo en su cuarto, sin que nadie esté en el cuarto, o sea, tranca la puerta y usted pregúntese, ¿quién está más enamorado de ella, de mí o yo de ella? ¿Quién está más enamorado? Ese es el débil de la pandilla. El que está menos enamorado es el fuerte de la pandilla. Pero tiene que ser misericordia. Si yo lo amo de verdad, la amo de verdad a ella. Y yo sé que ella me ama más de lo que yo la amo. Yo tengo que tener mis misericordia. Hay una pregunta aquí particular, Fernando. ¿Dónde te ha tocado ser más débil o el fuerte de la pandilla? ¿Dónde en mi casa? Bueno, no, mira. Yo tengo una relación como de 27 años. Creo que las cosas se han ido estableciendo paulatinamente. Ahí hay una situación ahorita interesante porque todos los muchachos ya terminaron. Nosotros terminamos con eso. Todos se graduaron. Entonces, la última que queda se va. Y entonces nosotros pasamos a ser familia, a ser pareja. Entonces, entramos ahora en un proceso interesante. De redescubrimiento. De redescubrimiento y revertir el rol. Porque no es igual vivir con alguien. Ahora, muy bien solo. Muy bien, yo solo. Entonces, yo le digo mamando gallo. Aquí comienza un nuevo gobierno el 8 de enero cuando se vaya la niña, la última que se graduó de médico en estos días. Entonces, piensa que es un nuevo régimen. Bueno, ¿qué es eso? Yo no sé, pero es otro régimen porque no es lo mismo, ¿entiendes? Bueno, yo supongo que tiene que haber suficiente afecto de parte y parte para entender. Y ahí vamos, ¿no? Fernando, en términos de sexo, ¿a qué le teme un sexólogo? ¿A qué le teme un sexólogo? Yo creo que... Yo creo que un sexólogo le puede temer a que la gente piense que él o ella, si es sexóloga, ¿no? Son el upus ultra y se la saben todos y creen que es así y no es así y que tengan por lo menos algún miedo para que la gente se dé cuenta que no es como ellos creen que uno es un Dios que se la sabe todo pero no es verdad porque un sexólogo le tiene miedo a una impotencia, claro que le tiene miedo a una impotencia. Un sexólogo le tiene miedo a una baja frecuencia, claro que sí, porque nosotros somos humanos, a nosotros también nos pasa. El hecho de que uno sea sexólogo no significa que uno esté inmunizado porque es mentira. Nosotros también sentimos, nosotros también nos enamoramos, nosotros también tenemos nuestros momentos difíciles. Entonces, bueno. ¿Y tú has tenido que consultar alguna vez con un sexólogo? Sí, 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 sí. ¿Te dio la respuesta que buscabas? Sí. Yo tengo varios amigos. No te voy a preguntar de qué se trató, simplemente decir la respuesta. No, yo no, a mí no me importa. Porque, bueno, porque para mí el asunto de la relación amorosa, el asunto sexual es como hablar de la dieta. Bueno, pues para mí es una función más el ser humano, yo no veo una cosa que es tan íntima, que es tan privado, que no se puede hablar. No, no, yo creo que la gente me cree mucho a mí porque yo en todas mis conferencias, en todas mis clases, digo lo que yo pienso que es la verdad científica y muchas veces hablo de mis casos personales. Cuando yo me iba a casar por allá, yo tenía algunas dudas y aproveché mi amistad que tengo con el doctor Juan Carlos Kurnesov, que es un sexólogo muy arruinado. No, es un argentino, de origen europeo. Sí, y Juan Carlos me dijo que tenía una situación, tenía que corregir una situación en el fondo afectivo, que tenía que revisar eso, que en aquel tiempo se hablaba mucho del fondo monetario, entonces me decía, creo que el fondo afectivo tuyo tienes que revisarlo mejor. Y con él tuve unas sesiones interesantes y siempre hablo con él, porque como nos vemos en todos los congresos, siempre le dedicamos un desayuno y a veces él me cuenta cosas de él, pues también. Entonces, bueno, uno tiene que... Yo una vez tenía un compañero, cuando yo trabajé en el Instituto Médico de la Floresta, que era el doctor Abadí, que es un médico internista excelente, Isaac Abadí, que es una luminaria, y yo más de una vez me terapié con él. ¿Ah, sí? Sí, le preguntaba cosas, porque a veces uno necesita ayuda. Hablando de eso, me gustaría. La guada está reíble, la guada está reíble. Me gustaría que al regreso, Fernando, habláramos de eso que María Bolívar llamaba la ayudadita, la hablaba en términos políticos, la llamaba una ayudadita, le dijo a Imara Lorenzo en alguna oportunidad, y yo te quiero preguntar, las ayudaditas que el hombre puede necesitar, y la mujer también. La mujer también. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso al regreso, en la parte final del programa. Yolín. Yolín.